Hoy es el lanzamiento de la Dorada Ciudad Universitaria. Estamos desde el Parque Simopóligar, acompañados de las cinco instituciones educativas que se vincularon y se articularon a esta iniciativa. Hoy nos acompañan cuatro instituciones educativas urbanas, lo que es el Alfonso López, el Renan Barco, Nuestra Señora del Carmen, el Isnaldo y una institución educativa rural como lo es Guarinocito. Están articulados inicialmente en tres programas técnicos, en saneamiento ambiental, en logística y en proyectos agropecuarios. Estos tres programas van de la mano a la proyección que se tiene en materia de competitividad y desarrollo, no solo del municipio de La Dorada, sino de todo el territorio que nos convergen. Y por qué es importante esta articulación con la universidad y por qué es importante que los chicos se vinculen. Como bien lo decía nuestro alcalde municipal, la educación es ese eje transformador lo que nos permite cerrar esas brechas de desigualdad y lo importante acá es que ellos una vez culminen su bachillerato pues van a salir también con este técnico en estas diferentes formaciones. Posteriormente podrán avanzar a una tecnología o por qué no dar el siguiente paso a un programa de pregrado. Entonces estamos muy contentos, la acogida fue muy importante. Como te decía tenemos cinco instituciones educativas vinculadas y pues enhorabuena llega esta articulación de la cual pues el señor alcalde municipal y las directivas de la Universidad de Caldas pues dieron con buenos ojos esta iniciativa y ya estamos a puertas de iniciar. Bueno, ya estamos aquí abriendo el proyecto de articulación de la Universidad de Caldas con la educación media. Estamos matriculando ya 180 jóvenes de cinco colegios urbanos de La Dorada para que cuando terminen su ciclo de bachillerato tengan sus dos títulos el de técnico y el de bachiller y puedan seguir la cadena completa de formación con nosotros en tecnologías y pregrados. Hemos traído una alianza estratégica con la estampilla del municipio con recursos de la universidad. Esperamos que lleguen recursos del gobierno nacional, de la gobernación y podamos sostener la ampliación de cobertura que esperamos el próximo año darle oportunidad a nuevos grupos. Nosotros estamos hablando que todo el oriente, Norcasia, Samaná, Victoria, Manzanar específicamente se vinculen a hacer articulación allá en técnicos y tecnólogos allá en los pueblos, pero que las carreras de pregrado y de posgrado las puedan hacer aquí después en la sede principal.